La Secretaría de Gobierno y las demás entidades de la Administración Distrital acompañamos hoy una diligencia de restitución de un bien de más de 30 mil metros cuadrados en el sector de la Magdalena de la localidad de Kennedy. Estamos acompañando al inspector de policía a restituirle a su dueño legítimo este predio que va a ser utilizado también parte de él en el futuro para la construcción de la avenida longitudinal de Occidente. La Secretaría de Gobierno y las demás entidades de la Universidad de Madrid.